hola para todos mis amigos los chilangos les dejo esta recomendación el lugar que se llama chinampas un lugar muy sabroso comida de estilo df muy recomendado vamos a venir a desayunar ahorita nos vamos a comer un desayuno muy rico vamos a entrar a ver el menú y vamos a ver qué tal aquí está el menú muy muy amplio comida muy deliciosa aquí en el restaurante chinampas agüita de horchata muy muy buena es una de sus especialidades aquí el agua de horchata y si pues el pozole como se pueden dar cuenta está enorme y se ve bien delicioso vamos a prepararlo para ver qué tal rico de huevo con chorizo para desayunar y mis adorados y apreciados chilaquiles laquiles cuando los ordenas puedes pedir rojos o verdes los rojos son los más picosos y los verdes menos obvio un pedazo de pan y las tortillitas hechas a mano y aparte cuando ordenas unos chilaquiles te dan un bilote en el bolillo como le llaman ahí en su rancho mmm que rico si los chilaquiles están un poquito picocitos si si están picocitos pero están muy muy buenos muy recomendados muy al estilo chilango yo ya casi me acabo de chilaquiles están muy muy ricos muy sabrosos bien amigos pues muchas gracias por acompañarnos aquí a chinampas un desayuno muy bueno estilo chilango la comida de aquí está sabrosisima se los recomiendo al 100% si tienen ganas de una comida chilanga un desayuno sabroso con mucho gusto vengan aquí estos chilaquiles estaban buenísimos 100% recomendados mejor que los que hace mi abuelita con eso se los digo todo y ya saben que no se olviden de seguirnos aquí en la página rafita invita para seguir trayéndoles contenido muy nuevo muy sabroso muy atrevedo para que nos conozcan aquí todos los ángeles california y sus alrededores aquí los esperamos cuando quieran rafita invita chilequiles